¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir con vosotros y con vosotras estas charlas, estos momentazos. Neymar se ha lesionado. El jugador francés ayer disputaba en Caen un partido de Copa con el conjunto parisino, que por cierto ganó 0-1 el París, el PSG, pero Iago, un rival, le entró fuerte, abruptamente en el tramo final del choque y se lastimó el abductor izquierdo. Rotura de grado 2 y atentos y atentas porque esta lesión impedirá a Neymar estar presente en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Barça. Una ausencia importantísima que se une a la ausencia que ya sabíamos de Ángel Di María, que también está lesionado, así que Pochettino tiene un gran dolor de cabeza para diseñar el ataque del PSG en el Camp Nou dentro de seis, cinco o seis días, la cita de Champions League. La lesión es lo que hay, es parte del deporte, parte del fútbol en este caso, pero me he quedado helado, me he quedado de piedra cuando he leído el comentario que ha compartido Neymar en las redes sociales, que lo voy a copiar en la descripción y que ahora voy a leer para que después lo podamos comentar. Neymar tiene razón, Neymar hace un comentario durísimo, un comentario en el que dice que está triste, en el que le demos a Lee caído, le demos con cierta apatía, normal, decepcionado, pero es que tiene razón. Lo voy a leer y después entramos en los detalles. Dice Neymar, La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo siendo golpeado constantemente. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Me entristece mucho, me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador o comentarista, decir realmente merece ser golpeado, se cae, llorón, niño mimado y etc. Sinceramente me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar. Solo quiero ser feliz jugando al fútbol, nada más. Esto es lo que ha compartido Neymar y claro, pues él critica que algunas personas, que él señala a rivales, a comentaristas, a entrenadores, a aficionados, que estas personas justifiquen las durísimas entradas, yo en algún caso las describiría como agresiones que recibe Neymar. Y seguramente es porque pone en práctica un juego vistoso, un juego brillante, un juego que en ocasiones, pues hemos normalizado que ese tipo de juego debe molestar al rival. Y la verdad, no sé por qué hemos normalizado que un tipo con la calidad técnica de Neymar y que es capaz de hacer lo que hace y que tiene recursos que son muy vistosos, pero muy efectivos también, son vistosos, pero en las botas de Neymar son también efectivos. Pues se ha normalizado que cuando Neymar realiza esas acciones, se le puede pegar, se le puede entrar al tobillo, a la rodilla, a la pantorrilla o al abdomen, no pasa nada, porque eso es burlarse. Hay personas que por algún motivo en su vida han sido golpeadas con un ladrillo, no lo sé, es broma. Hay personas que consideran que los recursos que Neymar y otros jugadores ponen en práctica es como una burla hacia el resto y que como es una burla, pues entonces ya se pueden indignar, ya le pueden hacer lo que le dé la gana. Pero yo diría que no solo es el problema, el gran problema es la permisividad arbitral. Porque bien, un rival le puede entrar, pero si el árbitro lo ve, lo que tendría que hacer es inmediatamente amonestarle mostrándole la amarilla o la roja según la dureza de la entrada, pero es que esto no sucede. Si no estáis viendo los partidos de Neymar con el PSG, yo os invito a que lo hagáis, porque hay partidos que realmente parecen una carnicería. Hay partidos durísimos que ves como van a por él directamente, que quizás recibe siete, seis, siete, ocho entradas realmente impactantes a lo largo de los 90 minutos. Y la pregunta que a mí me queda cuando el partido concluye es ¿Neymar está entero o ahora en el vestuario le tienen que coser y le tienen que reparar? Porque tras las embestidas que ha recibido en el partido, yo no sé cómo puede salir andando por su propio pie. Yo realmente este tema lo he comentado en varias ocasiones. Comparto a cien por cien lo que dice Neymar. Si a alguien no le gusta el estilo de Neymar, a mí me parece muy bien, pero eso no justifica que vayan a por su tobillo o por su rodilla. ¿Qué es chulesco? Pues quizás sí que es chulesco. ¿Que tiene un ego desmedido? Pues quizás sí. Pero ni la chulería ni el ego están sancionados por la normativa del fútbol. Él puede tener ego y él puede ser chulesco. Sí, puede porque él es así. Y si él se muestra un poquito altivo y luego hace el ridículo, se le bajará enseguida ese ego. No hay problema. Si lo mantiene alto es porque cuando intenta cosas imposibles, él demuestra que no lo son, que las puede hacer. Y luego pasa lo que pasa. Yo es que también estoy cansado. Estoy cansado de las entradas durísimas que reciben los grandes jugadores por el mero hecho de ser muy buenos. Y que hay rivales que solo pueden detenerles mediante acciones de extrema dureza. Y o nos proponemos atajar esta tendencia de plano o, bueno, se irán lesionando jugadores. El otro día Ocampos en el Sevilla, Neymar con el PSG. Y el problema es que llega la Champions, queremos ver a los mejores jugadores sobre el terreno de juego y Neymar no va a estar y Di María no va a estar y otros. O sea, digo estos dos porque han sido, especialmente en el caso de Neymar, producto de una entrada. Y también es cierto, para ser sinceros y honestos, que la entrada tampoco es una entrada de las más duras. De hecho, es una entrada en la que Iago, el jugador rival, llega tarde y le golpea. Pero claro, es que son tantas las entradas que sufre partido a partido Neymar que no me extraña, que acabe lesionado y que durante el transcurso de un curso pase más tiempo en la enfermería que sobre el terreno de juego. No estoy de acuerdo con los mensajes, esto ya ha añadido al vídeo, no estoy de acuerdo con los mensajes de gente del Barça que se han puesto tan felices y tan contentos porque Neymar no va a estar en el partido. No lo puedo compartir. Yo entiendo que sois fanáticos del Barça y que la ausencia de Neymar, como la ausencia de Di María, abre un poquito la eliminatoria. No es lo mismo enfrentarse los dos partidos ante un PSG con Neymar y Di María que enfrentarse al menos, al menos en un partido, quizás los dos, pero que en un partido no estén estas dos bestias. Evidentemente, las opciones del Barça aumentan, pero yo diría que lo bonito del deporte es ver a los mejores en el terreno de juego, no en la grada o en casa porque están lesionados. Y en esta ocasión, el PSG lamentablemente pierde a Neymar. Así que esos comentarios de felicidad absoluta porque Neymar no va a estar, yo no los comparto y me sabe mal que haya gente que sí los comparte y que simplemente que sí, que tiene esa sensación de felicidad. No, no, no. Que jueguen todos y que si el PSG es mejor, que gane el PSG y que si el Barça es mejor, pues que gane el Barça. Pero que haya un enfrentamiento bonito, un enfrentamiento que nos deje sensaciones fantásticas. Que además, ganar al PSG con Neymar y Di María sobre el terreno de juego, esa victoria podría encumbrar al Barça a que el periodo de transición fuese más corto, le podría relanzar rápidamente y que los jugadores ganasen confianza y que de repente viésemos a otro equipo. El Barça, de hecho, con lo que estamos viendo, se recupera a un par de jugadores más, especialmente en defensa. Si gana confianza, podemos ver a un Barça muy competitivo, mucho más de lo que ha demostrado hasta la fecha. Así que, si el Barça gana a un PSG con Neymar, prácticamente se garantiza, se garantiza que va a tener una inyección de adrenalina, de motivación, de fuerza y de energía que merecería la pena. Y bueno, para los que nos gusta el deporte, en este caso el fútbol, siempre que están jugadores de la talla de Neymar, de Ronaldo, de Messi, de Modric, etc., de Luis Suárez, todos estos, pues siempre que están estos jugadores, nos lo pasamos mejor. Venga va, lo dejamos aquí, pero muchas gracias por apoyarme, como siempre, a mí y al canal, que sois geniales. Venga, disfrutad. Chao, hasta luego.